bueno pues aquí venía de recoger la moto del taller de tic tac motos la moto reparada y lista ya para continuar la ruta pero antes tenía que ir al camping a recoger todas las mochilas y esperar hasta las 8 de la tarde a que hiciese más fresco ya que a esa hora todavía calentaba mucho el sol pues hoy llegaré hasta la ciudad de conil conil de la frontera desde sevilla a conil voy a llegar a un camping que ya era demasiado tarde llegué casi a las 11 de la noche no había nada en recepción y tuve que montar la tienda totalmente a oscuras solamente con la luz del móvil y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo malo también aquí de Sevilla es el calor, es demasiado calor. A este le daría de nota un 8. Vale, vamos bien ahora. Dos horas, 26 minutos, son las 8 de la tarde y tengo que llegar a Tarifa para coger allí otro camping. No sé si encontraré el camping porque llamé a varios y estaban ocupados y otros no cogieron ya el teléfono. Pero allí como en Tarifa hay varios, igual hay suerte. Si no está Algeciras, si no igual un poco más allá Conil de la frontera, hay varios sitios, muchas playas con camping. Aún hace mucho calor, 30 grados de calor, 8 de la tarde. Estuve esperando en la piscina todo a la tarde, hasta ahora, para que hiciese un poco de fresco para venir en moto. Y ya ves, 30 grados. Es una pasada Sevilla. Sevilla tiene un calor especial. Sevilla tiene un clima perfecto y la gente es genial. Bueno, la duda que tengo es si llegará la moto. Llevo tres averías. Yo ya no sé si querrá llegar al sur o quiere dar vuelta a la moto, me está diciendo algo, para que demos vuelta. Ya no sé qué pensar. Ahí delante parece que hay una retención. Ya me avisó el GPS. Así que no me queda otra que adelantar a estos coches. Vaya aburrimiento en la piscina. Estuve horas y horas allí, bañándome, dando vueltas de un lado para otro. Recorrí el camping tres veces. Tremendo. Y eso que estaba genial la piscina, pero... Tanto tiempo allí parado. Hay una retención ahí del copón. Debe ser que va toda la gente a las playas de Cádiz. O de Conil o de Tarifa. En estos casos, es una ventaja ir en moto. Que puedes ir esquivando los coches todos y adelantarlos. Mira a este que caravana lleva más pequeña de dos personas, debe ser. Sí, iban dos en el coche. Ya ves, no te hace falta mucha caravana para ir de camping. Estaba imaginando ahora si se avería la moto y tiene que venir la grúa por aquí a buscarme las horas que iba a tardar. Vamos a tocar madera y que no... Estoy llegando a Cádiz, creo. Bueno, el paisaje ya cambió totalmente. Ya se empieza a ver agua. Por ahí queda Chiclana de la Frontera y Algeciras. Tengo que echar gasolina, que ya está en el punto rojo. Pero ya, inmediatamente. Así que a ver si de nuevo es una estación por aquí cerquilla. Vine sin parar hasta aquí, desde Sevilla. Chiclana a tres, Algeciras a cien. Pues vine sin parar durante hora y media más o menos. Y la moto muy bien. Cuando pare ahora, voy a hacer la prueba esa. De que tiene que arrancar después. Si arranca, todo perfecto. Todo guay. Y de maravilla. Voy a ir a Chiclana de la Frontera. Y así dejo tarifa para mañana. Porque queda una hora y llegaría de noche a ver tarifa. Y no me gusta llegar de noche. Prefiero llegar de día. Entonces paro aquí, en Chiclana de la Frontera. En un campín. El primero que encuentre. Así que venga, cancelamos ruta. Dejamos a tarifa para mañana, porque ya es un poco tarde. Dentro de nada, media hora, esto ya no se ve un carajo. Y para montar la tienda, mejor así. Al fin, vamos a parar a hacer la prueba de la gasolina y que no, y que arranque la moto, claro. Sin plomo. 95, ¿ok? Un 95, ¿ok? Venga, vamos allá. Un 95, ¿cuál? Un, si. Un, si. Vamos allá, encendemos y a ver si nos va, vamos allá, venga, uy, bien, bien, creo que bien, eh, creo que bien, hizo ahí un amago extraño de que no quería arrancar, pero después bien, eh, uff, bueno, pues venga, vamos ahora a buscar el camping, me está gustando Chiclán, eh, se ve mucho ambiente, no sé, el calor también que hace, está muy agradable, a ver qué camping hay, vamos allá, camping, hola, ¿sabéis de algún camping por aquí? ¿Qué? ¿Algún camping? No hay camping. ¿No hay camping? Vale. No, no hay. ¿No hay camping? No hay nada para la rana verde. Sí. Pero no sé muy bien dónde queda. Ah, vale. ¿Y la playa qué es, por ahí? La playa. ¿La playa para allá? Sí. Estaba bastante lejos, eh. ¿Queda lejos la playa, sí? Ah, ok, gracias. Chao. Yo lo que hago para escoger los camping es esto, muy importante, ver las reseñas. Este tiene 141, son muy pocas, tienes que tener por lo menos mil reseñas en Google. Si tienes miles, que fue mucha gente y está, pues, muy comentado el camping y va a ir perfecto. Si tiene pocas, mala señal. Es que ves, no, no se ve. El camping con él, y con él de la frontera está ahí también. Joder, pero quería quedar yo aquí en Chiclana, de la frontera, y no va a poder ser. Qué pena. Pues acabo de llegar aquí, a este camping de Conil. Está todo oscuro. En recepción ya no había nadie, así que ahí había un hueco y voy a poner ahí la tienda. Y mañana ya le pagaré en recepción. Está muy animado este camping, muy chulo. Ahí tienen unas tiendas, esas grandes, que ya te dan todo hecho. Tú llegas, haces la reserva, te dan la tienda esa completa para ti. No tienes que montar nada. Pero son carísimas. No sé si cuestan 100 euros la noche o así. Este es el barcito. El barcito de pollo. ¿De pollo? Sí. Un bocadillo de pollo. Así con algo. Le echas algo. ¿Quieres tomate un poco más? Tomate, sí. ¿Tomate? Nada más. ¿Solo eso? Sí. Algo en una cosa más hecha. ¿Quieres tomate? No. Ah, no, pues nada. Tomate solo. Sí, está bien. Un bocadillo de pollo. No. Améat. No. No.